Después del himno nacional, la canción que más suena en cuanto a identificación venezolanista es el alma llanera. Es el sentimiento de pertenecer a una tierra. Es una canción de las más bellas de nuestra música. Ahora, ¿sabe por qué se impuso el alma llanera? Porque Peoria Gutiérrez, al ser director de la Banda Marcial de Caracas, él sugirió como la pieza que cerraba las retretas los domingos en cada pueblo. En todos los pueblos se cerraba con el alma llanera. Y la radio comenzó a difundir. ¿Por qué? Porque la RSA Víctor grabó por primera vez un disco de papa con el alma llanera. Y entonces, claro, la difusión del alma llanera se hizo famosa. ¡Vamos!